Hola, soy Elena y quiero compartir con vosotros nuestra experiencia con la Tulli Solar. Bueno, nosotros habíamos oído hablar muy bien del tema de las placas solares, que era un ahorro importante y que, bueno, era algo muy fácil, la tramitación, todo. Y entonces lo estuvimos estudiando, estuvimos estudiando los costes, lo que podíamos ahorrar, los beneficios que nos podía aportar y nos decidimos rápidamente, la verdad. No, muy fácil. La verdad es que Naturgy nos lo puso súper fácil. Nos explicaron todo, nos dijeron cuáles eran las mejores opciones, las placas que necesitábamos, cómo iba a ser el proceso, se encargaron de casi todo y la verdad es que ha sido muy fácil. Nosotros vivimos por Naturgy Solar precisamente por eso, porque nos lo explicaron muy bien, la verdad es que las opciones que nos dieron nos parecieron perfectas, los encargaban de todo, la tramitación de las subvenciones, nos explicaron lo que teníamos que hacer y nos pareció la mejor opción. Nos hemos sentido muy acompañados y muy apoyados por Naturgy, y ha sido muy fácil, nos han explicado todo muy bien y sí, nos han acompañado en todo el proceso. Sí, 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 yo se la recomendaría a todo el mundo, la verdad. Yo creo que sí, que es un avance, es algo que merece la pena. Pues por supuesto. Hemos estado haciendo cuentas y creemos que más o menos en un par de años estaría recuperada la inversión. Pues sí, sí que lo hemos notado, mira, de hecho, en la app de clientes, lo acabamos de ver, que este mes nos hemos ahorrado 36,44 euros que nos han devuelto de la energía producida que no hemos utilizado. O sea que sí, sí se nota.